señora, a mí me vale. Ya te dije como a los otros, si no me pagas, te vas. Pero, José Antonio... No, me hables que no somos iguales. Si no me pagas, te vas para el camino, ¿me oyes? No te quiero volver a ver, y menos esos mocosos llorones. Patrón, patrón, patrón. Es el caballo de José Antonio. Y él está ahí tirado. Fúrate, mujer. A ver. Yo lo veo retemal y no podemos ayudarlo. Oye, ¿está muriéndose? Hay que llevarlo a su casa cuanto antes. Ahí está Esther, su mujer, y a lo mejor puede hacer algo por él. Ay, ¿cómo se va a ponerla pobre cuando lo vea? Ay, esa mujer no gana para tanto sufrimiento. ¿Cómo le hago para ayudarte a treparlo al caballo? Nada más empújalo un poco mientras... ¡Señor Esther! ¡Estercita! ¡Estercita! Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué le pasó? No lo sabemos. Nosotros veníamos en el camino y vimos al caballo de José Antonio y él estaba tirado junto a él. Mamí, que el caballo lo arrastró porque tenía el pie atorado en el estribo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Por favor, ayúdenme a bajarlo. Yo le ayudo, señorito. Un doctor. Sí, no, ¿sabes qué? Llévanme a un doctor. No, no, no. Sí, lo vamos a llevar al hospital, al pueblo. Por favor, ayúdenme. Vamos, vamos, rápido. Órale, Amador. Órale. Claro que sí, doñita. Ándale, Ándale, Amador. Claro que sí.